Si te consuela, yo tampoco estoy teniendo un buen día, la verdad, me han robado 2000 euros Página de Binance es una página para hacer intercambios de criptomonedas Os explicaré todo con todos los detalles Yo fui al banco por la mañana a sacar dinero porque necesitaba dinero en efectivo Para una de las cosas Mis drogas, eso no es broma Malas droguitas Pero bueno, necesitaba tener dinero en efectivo y fui al banco y saqué dinero Salí del banco rápido y dije, he dejado la cuenta abierta Volví y ya había otra persona en el cajero Dije, creo que no había cerrado mi cuenta Y dice, sí, sí, he salido y ya estoy en la mía Yo me dije, pues dije, a ver, a ver, aquí no me estoy intentando estafar y estoy ahora sacándome mis dineros Y efectivamente no era mi cuenta, era la suya Y dije, ah, bueno, vale Pero aún así me quedó ahí como una cosa en plan ¿Sabes? No haberle dado yo al botón de salir Me dio un toc, dije, no me quedo tranquila Yo seguí con mi día, sin más Por la tarde estaba en casa, estaba echando una siesta Desperto de la siesta, veo un SMS de mi banco Mi banco es BBVA Yo voy a poner el maldito mensaje que recibí Vamos a hacer esto ¿Cómo pongo una foto? Te conozco, te estoy liando Que se ve que son SMS, ¿vale? O sea, de mi banco BBVA Mira, fíjate, pone maldito BBVA Me llegó el mensaje aquí a la bandeja de entrada de SMS de BBVA Ojo al siguiente mensaje Un dispositivo no autorizado se ha conectado a su cuenta online Si no reconoce este acceso, verifique su identidad Os juro que yo en mi vida confío en estas cosas O sea, que yo en mi vida le he dado un link Ni nada que yo pueda pensar que es sospechoso Os lo juro Pero son los SMS del banco oficial Es el número oficial de mi banco ¿Cómo voy a pensar que me van a estafar por un mensaje así? Soy gilipollas Sí, puede ser Yo le di al maldito link Pero yo le di al link Porque yo ya me había quedado ahí con la cosita De que por la mañana había dejado la cuenta abierta Y yo recibí este mensaje Y dije Ya está El que estaba ahí detrás de mí en el banco Cogió mis datos y ya me está robando Y claro, yo toda estresada Dije, mierda Me han entrado a la cuenta Me la han vaciado Yo entro a ver la cuenta Digo, no, está el dinero Pero yo ya estaba rayada Porque claro, ponía esto como que se había conectado a mi cuenta Y me estaban montando ahí mis paranoias Entonces le di al maldito link Y claro, el link te redirigía a una página Que era tal cual la página oficial de mi banco O sea, todo idéntico Mismos logos, mismo todo O sea, os juro que por... O sea, por nada podrías pensar que es falso, tío Era muy real, tío Soy gilipollas Y claro, yo inicio sesión tal Y me dice Muchas gracias tal Por confirmar Un agente contactará contigo Y yo como, bueno, vale O sea, sin más A los 3 minutos Empiezo a recibir esto Me ponía Confirmar pago Por seguridad Puso para poder confirmar el pago de 1200 euros Realizado en tu tarjeta tal Binance.com Sí, qué mierda Y yo, yo digo Me están robando por todos lados Yo digo, no Confirmar nada Yo cancelando el pago Todo el rato me salía ahí Confirmar pago No sé qué Cancelar, cancelar Y en Remilti O sea, que la aplicación O sea, que se estaba intentando hacer una compra A través de esta aplicación No sé Yo no entiendo nada Pero me estaba pasando esto Y yo Toda estresada Me salían Y estaba cintín a mi lado Y yo, mira lo que me está saliendo Y él, bueno Tú tranquila Si no aceptas No te van a poder cobrar nada Y yo, ya, ya Bueno, hasta que de repente me cobren Dicho y hecho Eran, o sea Compras de 1200 1100 900 O sea, me salían Cifras así Yo pensando Verás, como se cobre algo de esto Me muero Lo peor de todo Es que me lo intentaban cobrar De una tarjeta Que yo no tenía habilitada Prosigamos Estaba yo en eso De cancelar todas las compras Que me estaban saliendo Y de repente Me sale esto Compra aceptada De 900 euritos Vinos en mi cuenta Y yo Ahí ya Ya empecé a hiperventilar Yo ya empecé a gritar Sí, Dine Me están robando Dine, me están robando Y él, tranquilízate Vamos a llamar al banco No sé qué Y yo me están robando Me acaban de robar 900 euros En lo que estaba diciendo esto Otros 900 euros Me quería morir O sea, yo ya estaba Me quería morir Llamé a BBVA Este que te atiende en 24 horas No sé qué Me tuvieron ahí con la musiquita Y yo Ya pensando Mira, en lo que está sonando la musiquita Me han vaciado la cuenta Yo estaba Yo estaba Pupo Que me quería morir Y me cogen tal Y digo Por favor Me están robando Cancelenme todas las cuentas Yo Ahora me río, vale Porque joder Ya ha pasado Pero os juro Que yo estaba llorando Por favor Cancelad todo Cancelad mis cuentas Todas las que haya Me bloqueáis las cuentas Del acceso Lo que sea Que no puedan entrar yo Pero que no me quiten nada más Por Dios Y eso mismo hicieron Me bloquearon dos tarjetas Me bloquearon las dos tarjetas Me bloquearon las cuentas El acceso a internet Todo Pero yo no podía entrar a mi cuenta Ni a ver Cuanto dinero me quedaba Si me quedaba O si me habían vaciado la cuenta Llamo otra vez Digo A ver Porque ya me empecé a rayar Ya verás Que estos malditos hackers profesionales Me mandan el link Encima yo llamo Me cogen ellos Yo he hablado con el maldito hacker Que me está robando Le he acabado de dar mis datos Me ha bloqueado Me ha robado la cuenta directamente Y ya no tengo acceso Cucu Cucu De verdad Yo quiero una prueba Y ellos Si 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 no se preocupe No me quedé tranquila Porque imagina Tenían mi número pinchado Y yo ya me estaba montando una película Y yo ya pensaba Que eran agentes secretos Que venían aquí Ya vamos de no me decidir Y me dijeron Si si efectivamente Se han bloqueado las cuentas Tal El procedimiento es el normal O sea que no se preocupen El lunes Que vaya al banco Y allí que le reactiven las cuentas Y ya que hagan una reclamación Tal Por el dinero Que le han robado Y entonces Me quedé tranquila Dentro de lo que cabe Me quedé tranquila Porque dije Bueno a ver Me han quitado ese dinero Pero no me han quitado todo No me van a quitar nada más Yo ya como que Bueno ya ya está Ya no me pueden quitar nada más Yo en ese momento Pensaba que me habían quitado Solo 900 Bueno solo ¿Sabes? Porque yo tenía dos tarjetas Tenía una tarjeta Asociada a mi cuenta bancaria Y otra tarjeta Que era una tarjeta Que no era real Que solo existía virtualmente Porque pedí un préstamo al banco Pero no me podían dar Un préstamo como tal Así que me dieron Como me lo dieron De una forma En que ellos me habilitaban Esta tarjeta Con 1500 euros Que es lo que me dieron Yo retiraba el dinero De esta tarjeta La metía en mi cuenta Pagaba mi ordenador O lo que yo me tuviera que hacer Comprar Y después cada mes Yo iba devolviendo el dinero A la tarjeta O sea se hacía automáticamente Con intereses Tarjeta la cual estaba Inhabilitada Porque yo no podía usar Para pagar nada Ni la tenía física Ni nada O sea era una tarjeta Que yo tenía allí Y que se iba metiendo dinero Y que se iba metiendo dinero En esa tarjeta Hasta llegar a los 1500 euros Que me habían prestado En su momento Me sacaron 900 euros De esta tarjeta 900 euros Que no existían O sea no estaban Estos dineros En la tarjeta Porque esta tarjeta No era de verdad ¿Qué pasa? Que al retirar 900 euros De esta tarjeta Los estafadores Hijos de sus muertos Al banco le constó Como que yo Había pedido Un préstamo De 900 euros Y ahora tengo que devolver Yo al banco 900 euros con interés Más los 900 Que me han robado a mi Ya de mi cuenta Mátenme Mátenme Me apetece llorar Me estoy poniendo muy nerviosa Voy a beber agua Eso si que es problema Del banco Vale pues el banco Ha hecho así Está a nombre tuyo Me ha dicho Aquí consta Como que Has hecho un contrato Con el banco El banco te ha dado 900 euros No me los ha dado a mi Se los ha dado El puto estafador De mierda Hijo de puto A mi no me ha dado una mierda Yo no he pedido nada O sea Se supone que Que tú si pides Un maldito préstamo Tienes que firmar algo Tienes Vale no Como eso se hace automático Pues ya está Ahí me han quitado el dinero Pero no me lo han quitado a mi Se lo han quitado al banco Y ahora se lo tengo que devolver yo al banco O sea En qué momento sucede esto Pero yo no lo supe hasta hoy Me despierto por la mañana Llamo al banco Y le expliqué todo Y me Y me ha dicho Como que El banco no se hace responsable Que vamos a poner Una Reclamación A la aplicación Está el Remilti Que es a través de donde Se ha sacado el dinero Y que en todo caso El Remilti este Tendría como que Devolverme el dinero A mí Que fuera a comisaría Y tal A poner una denuncia Y que adjuntaríamos la denuncia A la reclamación Y que Toda esa movida Pero que ella no me podía asegurar Que me fuera a devolver el dinero Pero tío ¿Cómo no se puede hacer responsable El banco De que alguien Haya pedido Como un préstamo A mi nombre O sea Como que Alguien haya Cogido 900 euros Que no son mías Y ahora los tengo que devolver Con intereses Cuando me están estafando A mi tío Yo soy la víctima tío P*** Banco de mierda A mi me han robado Y encima yo tengo que pagarte A ti con intereses Lo que a mi me han robado Cabrones Sabes No se La vida es dura a veces Pero bueno Todo Todo bien Vale La vida sigue Voy a hacer más dinero Pero no pasa nada Mañana voy a poner la denuncia Porque al final no he podido Porque he ido a comisaría Y la guardia civil me ha dicho Tienes que traer un extracto Del banco Con todos los datos De que Te han hecho tal Y te han robado tal Entonces A esa hora Cuando me han atendido Ya estaba cerrado el banco Entonces tengo que ir mañana Y nada Y os quiero muchísimo Muchísimas gracias Por haber venido aquí A escucharme A A ser mis Puti Amigos Virtuales Y Y a darme vuestro amor Y vuestro prime